Muy simpático. Con ustedes... Dejamos a... ¡Centella! ¡Woo! ¡Uh! Es feo, pero rico, rico, es feo, pero rico, 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 es feo, pero rico, eso no me repito. Es feo, pero rico, 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 es feo, pero rico, 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 es feo, pero rico, que no es Federico. ¡Bien! ¡Bien! ¡Hola! ¿Cómo está, carencita? ¿Cómo está, ídolo? Moisés. ¡Centella! Ya. Déjenlo nomás, déjenlo nomás. ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches, qué gusto saludarles, estoy muy contento en esta fiesta linda, que está toda la noche... ¡Eo, eo, eo, eo! ¡Ah, ganchazo, mamá! Ya. Oye, les voy a contar que estoy muy contento, por supuesto, de acompañarles. Quiero aclararles algunas cosas. Mi nombre es Miguel Ángel, centella, me dicen centella, y me dicen centella por una cosa... Eh, les voy a contar. No, no, me dicen centella por el helado, y lo voy a aclarar, ¿ah? Me dicen centella por un dibujo animado, que había antes, antes, que tiene que haberlo visto tu papá. Claro, ¿ah? ¡Centella! ¡Chan, chan, chan, chan! Era un mono de mierda, y a mí me pusieron centella. Y me dicen centella por ese mono, no por el helado. Lo dejo claro, porque la otra vez una vieja me quería pasar la lengua, bueno, entonces... No... No puede ser, porque así que hay que tener ojo con eso, ¿ah? Y así es mi vida. Yo vengo de mi tierra, de Pontarenas, una ciudad bonita, linda. ¡Eh, jale! ¡Eh, jale! ¡Claro! Una ciudad... Una ciudad chiquitita, bonita, de primera, porque ahí uno pone segunda y se sale para afuera, se va la mierda. Y así. Contento de todas las cosas. Hay harto frío, sí, en Pontarenas. Allá uno duerme bajo cero, pero las mujeres duermen en Jounu. ¡Ah! ¡Éjale! Así no va la cosa, pues... Y saliendo allá, todo es así, todo es bonito, todo es... Es muy incómodo, yo que soy un muchacho de esa tierra, hay cosas que me gustan, mi papá y mi mamá igual son de ese lugar. Mi padre conoció a mi madre en una fiesta, un día la invitó a salir, se hicieron una movida los dos, y se la llevó para afuera al viejo, a mi madre, que mi madre todavía no era madre, y él tampoco era mi padre, porque ellos se estaban conociendo recién. Entonces se la llevó para allá y se la llevó para un cerro, a mi mamá, y la verdad que fue una noche inolvidable para ellos dos, y bueno, para mí también, porque yo también me fui al cerro esa noche, claro, y subí con mi papá, y bajé con mi mamá, jajaja, a los nueve meses después había que ponerle nombre nomás al viejo mierda. Bien, igual, ¿eh? Oye, era así linda la vida. Bueno, y ellos dos ahí se conocieron, y yo nací, y nací en este mundo moderno, que hoy día no podría decir feo, yo diría que soy un tipo, eh, ácido, o sea, hueón deforme. Pero a pesar de todo, igual me callaba, ¿eh? No, si encontré mujer, pues, me casé, me encontré una mina espectacular, una mina... Era una hueá así como pa' mí nomás. Claro, así no me era la cosa. Y me casé, me casé con ella, linda, hermosa, y no venía sola, era un pack, venía con la suegra, hueón. Puta madre, hueón, y bueno, ¿qué va a hacer? Pues, este, la vieja se vino con ella, y la vieja era odiosa, odiosa, peleadora, peleadora, odiosa la vieja, pero puta madre. Ay, Dios, hueón. Un día me dijo así, mi hija, debió haberse casado con otro. Fue la única vez que estuvimos de acuerdo los dos, hueón, me acuerdo. Fue la única vez que peleaba la vieja, y la vieja tenía, y la vieja tenía tremendo, qué, qué, bueno, era, tenía, no, qué, 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 era, era culona la vieja, era tremendo, puta, ya le decían la capa a ozono, porque lo único que le crecía era el hoyo. Oye, eh, bueno, pero qué, pero ahora sí, ah, mi suegra, sabe qué, tenía, oye, tremenda, pero tremenda raja, hay que decirlo, con todas sus letras, tremenda raja, hueón. Le dice novela turca, todos la miran, hueón, ah, ja, ja, es así la vieja que iba a hacer. Y bueno, este, cuesta yo que peleé con mi mujer, igual al último, terminamos separado por una estupidez, porque yo no entiendo por qué de repente las mujeres cuesta tanto poderlas entender. Son tan bonitas, lindas, tiernas, maravillosas, ricas, quisitas, a mí me gustan todas las mujeres, y me encantan, pero en cualquier condición, lindas, blanquitas, altas, flas, gorditas, sanas, cocidas, como sea. Pero me gustan las mujeres, y, pero hay que entenderlas. Mi mujer peleaba conmigo, pero peleaba y peleaba, 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 y nos peleamos, y nos separamos, por pura hueá. Pura hueá, qué decirlo. ¿Saben por qué me separé? Por pura hueá. ¿Por qué me separé, Buenaher? Claro, si fue así, pues, ¿saben? Oye, ¿saben por qué? Gracias, chiquillos, gracias. ¿Saben por qué se enojó mi mujer conmigo por una estupidez tan grande? Se enojó porque yo andaba pololeando con una amiga y decía, mira por la hueá que se enojó. ¿Qué tiene de malo en tener una polola? Bueno, aparte de ser casado y tener polola no es fácil. Y una vez más necesita apoyo. ¿Y de qué me esperas apoyo? De tu familia, pues, weón. Mi mujer tenía que haberme apoyado, Buenaher. Díganme si no hubiese sido lindo que un día mi mujer me diga, ¿dónde vas, centella? Y yo le diga, ¿me voy a salir a dar una vuelta con mi polola? Y que mi mujer me responda de esta forma y me diga, pero está tan feo afuera, está lloviendo, no sé, anden mojando, vénganse para la casa mejor. Pero no es así, Buenaher. Y las cosas cambian. No es lo mismo pololear que estar casado. Cuando uno termina de pololear y se casa, las cosas son diferentes. Y es así, ¿por qué será tan extraño? Y cuando uno pololea y anda enamorado y se casa, porque generalmente te casáis porque te mandáis tu cóndoro. Y listo. Y después, weón, casado. Y después cuando quería algo y la vieja empieza, ya, córtala, no, déjalo, ya, pues. Y uno tiene que empezar a regalarle cosas, weón. Claro. Regale un reloj, una cadenita, le compré un auto, weón, un montón de weón. Y me da la otra, weón. Porque yo nunca he visto un perro que le regale nada a una perra, weón. Y en cualquier lado nomás, pone la nariz, weón. Ah, acá. Sería lindo igual uno fuera así, ¿te imagináis? Pero no es así la weón. Oye, es tanta la diferencia que pasan otras cosas. Un tipo cuando se enamora y está solo, es diferente, fíjate. Porque un tipo conoce a una mina en una fiesta, este es un amigo mío. Y se va con la compañera y la lleva hasta su casa. Y la acompaña hasta la puerta de su casa. Y en la puerta de su casa se despide de ella con un beso. Un beso en la mejilla. Y ella le dijo, ¿y eso nomás? ¿Y qué más quieres? Dijo, ¿pero no quieres quedarte conmigo? ¿No te gustaría pasar la noche en mi casa? Quédate conmigo, acompáñame, durmamos juntos. Hagamos el amor. Y él dijo, ¿con quién vives tú? ¿Con mi papá y mi mamá? ¿Y tu padre y tu madre construyeron este hogar? ¿Te crecieron? ¿Te educaron? ¿Tu padre con tanto esfuerzo construyó un alero para su familia? ¿Y tú quieres que yo llegue a irrumpir con una tremenda falta de respeto, haciéndote el amor en tu dormitorio? No, le dijo. Y le dio un beso en la mejilla y se fue. Y la mujer quedó, pero para adentro sí, pero para adentro, para adentro sí. Y le dijo, no, la cagó, este huevón la cagó. ¡Qué hombre más maravilloso! Me respetó, me respetó, me respetó. Este es el hombre que yo quiero para mí, para mi vida, es una maravilla. Me respetó, me respetó. Y el Juan continuaba caminando solo, igual pensaba hablar solo. Y decía, puta madre, la verdad es que me perdí por andar con los calzoncillos cagados por la cresta. Oye. Bueno, pero pasa, porque es así la vida. Oye. No elige cosas en la vida. ¡Salud! Dejen suicidarme, tranquilo. Oye, ¿saben qué? Bueno, nos pasan esas cosas siempre en la vida, yo siempre lo he dicho, ¿no? Y cuando uno está así, está así. Yo elegí un día partir para otro lugar y dije, bueno, voy a ir a Santiago. ¿Y me vine a Santiago? Me vine hace mucho tiempo atrás, por primera vez me acuerdo. Salí allá de Punta Arena, inolvidable para mí un día 14 de enero. Pero, pleno verano, bueno, pleno verano, pero de los nuestros. Con lluvia, frío, nieve, bueno, viento blanco, estaba la cagada. Así que me vine con parca de pluma para acá, güey. Y cuando llegué acá, habían 35 grados, güey. Y yo los, güey, con parca de pluma, güey. ¡Suerte! Que encontré un, güey, y me la robó. Suerte que me la robaron, güey. Y me fui más al norte. Y más al norte me metí ahí en una ciudad, estaba en Antofagán. Ahí sí que hace calor, güey. No, mucho calor. Ahí sí que hace calor. Las lagartijas se escupían las manos para cruzar el asfalto, güey. Para el otro lado, güey. Calor, güey. Me encontré con unos amigos ahí, ¿eh? Estábamos conversando con los cabros. Conversaban tres compadres ahí. De hola, flaco, hola, guatón. Hola, chicos, ¿cómo estáis? Bien, pues, güey. Y tú, yo acá, bien, igual, tranquilo, güey. Como siempre me ha ido bien con los negocios. ¿A qué estoy dedicado? Bueno, tú sabés que siempre yo vendía aspirinas, vendía parchecuritas, vendía esas cosas y me fue bien. Y con el tiempo me puse un negocio y terminé con una farmacia. Que no es tan grande como estas farmacias de estas grandes cadenas de farmacias, pero es una farmacia. Y tú, bueno, yo la verdad que bastante bien, igual, con un negocito. Tú sabes que fuimos compañeros en la calle, yo igual, vendedor callejero. Y me puse un negocio también. Y igual me fue bien, me fue bien, me fue bien y me fue bien. Y me puse un supermercado, güey. Que no es un supermercado, güey, como estos supermercados de las grandes cadenas de supermercados, pero es un supermercado. Y tú, el otro dijo, no, güey, yo les voy a contar. Yo me casé con una mina, con la flaca esta que vive en la población y ustedes conocen a la flaca. Bueno, era ella buena para tener amigas, amigos, güey. Y llegaba con muchos amigos a la casa y amigas y yo siempre los atendía. Entonces, un día, como llegaban a chupar, siempre a carretear, me ocurrió hacer un barcito. Y yo les vendía el trago a los amigos de las chicas, porque las chicas llegaban con amigos, siempre amigos diferentes. Y llegaban ahí y después un día les puse una luz roja para que bailen ahí adentro, así. Y yo les vendía el bar. Y ahí llegaban un montón de amigos, llegaban, puta, de todo, pero, cara, güey, no, fíjate, mentirosos, ladrones, sinvergüenzas, coimeros, de todo, pues, güey. Y resulta que yo, como soy inteligente, tanto amigo y mi casa era grande, las piezas las partí por la mitad, así, y les puse camita. Así, para que se alojen ahí en la casa. Y bueno, y debo decir la verdad que terminé con un negocio, sí, es una casa de puta, güey, sí. Que no es tan grande como la casa de puta que tiene el gobierno, pero, es una casa de puta, no, es terrible, güey. Oye, y nos pasa, ¿eh? Bueno, me vine para Santiago, güey. Me vine a estar en Santiago y, bueno, Santiago, otra cosa que está cambiada la gente, güey, es la violencia en la calle. Nada que ver con lo que era antes, güey, antes era diferente. Los pacos hoy día salen a la calle, pero salen nomás, güey, nada más. Antes salían, salían, güey, cuando nosotros protestábamos. En ese tiempo protestábamos de esta forma. Y todos los viejos en la calle, güey. Oye, hasta que los pacos se enojaban y se venían esos pacos con chaqueta de castilla y palos negros, otros palos recién pintados con chaqueta de bando, güey. ¡Meta palos, güey! Pero meta palos, güey. Eso te daban palos, poco. Eso no te dan ganas de protestar nunca más, güey. Pero palos y palos, mierda, meta palos, me cago. A mí me dieron una cargada de palos que me llegó a quedar chica la ropa, güey. No, terrible, poco, bueno. Hasta los sobaco moleteados, güey. Y arrastrando pa' la cuca, arrastrando pa' la... ¡Vamos, mierda! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! No, terrible, güey. Así era, güey, antes, güey. ¡Suéltame, la chaqueta! ¡Me la vayas a romper! ¡Cómo a usted la regalas, la acucho, güey! ¡Suéltame! No, era tremenda pelea, güey. Y te llevaban hasta la micro, güey. Era terrible. Por eso un día llegó un manifestante corriendo solo hasta la micro de los pacos. En ese tiempo. Y se subió solo, güey. Un pa' con lo que era mirante, enojado, le dijo, ¿qué está haciendo aquí? Dijo, yo vine a protestar, pues. Sí, pero la protesta es allá, no es aquí. Y él dijo, ¿y cómo? O sea, ¿ustedes no piensan detener a los güeyones hoy día? Claro que vamos a detener, pues, bueno. Pero no tome más cuando empiece la protesta. Dice, ah, es que yo me vine solo por dos razones. Primero que nada, porque la protesta pasada me trajeron la patada en la raja pa' acá, güey. Y en segundo lugar, para ser honesto, a mí me gusta ir sentado delante y mirando para afuera. Están cambiados, güey. Todo cambiado. El otro día salí del departamento donde vivo, acá en Santiago. Estoy contento, tengo un departamento en Santiago, ahora vivo entre ustedes, qué lindo. Y me han tratado bien, la gente es buena igual. Pero a veces quedan a cagar, güey. Salí del departamento, me paré en un paradero de micro, así, y medio resfriado, estornudé. ¡Eche! Y una señora me dijo, salud, el otro día de educación, aumento el suelo, mejor la sala de AVE. ¡Qué vieja va a estar huelada con chatones! Y quemaron el paradero, güey. ¿Cómo va a ser así? Está cambiada la gente, güey. Está todo muy cambiado, güey. A mí me da miedo. Salí arrancando y me metí en la estación de servicio. Estaba en la estación de servicio, en la estación de servicio, güey. Y de repente entró un tipo a la estación de servicio. A los gritos, güey. El tipo entró a la estación. ¡Echo un asalto! ¡Es un asalto! Y agarró a la señorita a la cajera, güey. ¡Es un asalto, güey! ¡Dame la plata! ¡Dame la plata! Y le quitó la plata. Le sacó los dulces, los cigarros, se robó las papas fritas, todo, güey. ¡Es un asalto, güey! ¡Es un asalto, güey! ¡Es un malo, güey! Y atrás entró otro. De los mismos, güey. Con una pistola. ¿Quién vio? ¿Quién vio? ¿Quién lo vio? Un pobre hombre dijo, yo lo vi. ¿Y tú lo viste?